Y es que te mentí Cuando dije que no podía vivir sin ti Desde que te fuiste sentí un brillo a mí Que aunque quiera yo no puedo describir Confieso que yo te mentí Cuando dije sin que yo no podría estar Cuando dije todo de mí va a cambiar O quizás todo de ti me puedo aguantar Y no es falsedad Un día yo desperté y noté que quererte No me hace ningún bien y demostré lo bien Que se me da a olvidar de páginas pasar Algo mejor llegará Y dime Pa' que enfrasca mis sentimientos en un hueco ser La esperanza de ver tierra infértil florecer Y no pienso quedarme a ver, bebé Y es que te mentí Cuando dije que no podía vivir sin ti Desde que te fuiste sentí un brillo a mí Que aunque quiera yo no puedo describir Confieso que yo te mentí Cuando dije sin ti yo no podría estar Cuando dije todo de mí va a cambiar O quizás todo de ti me puedo aguantar Que va Para qué llorar Y para qué lamentas Dime por qué tan tarde muestras tu arrepentimiento Hoy te doy un poco de tu propio veneno La diferencia, bebé, es que yo no regreso luego Y es que si no mentí Esta fue tu decisión Tirarlo a la basura Y a qué culpa tengo yo El amor propio me llevó A tomar esta decisión Ahora tú la inspiración de esta canción Si es que te mentí mi amor Yo ya no quiero tu perdón Ay, si es que te mentí Si es que me perdí Confieso que yo te mentí Cuando dije sin ti yo no podría estar Cuando dije todo de mí va a cambiar O quizás todo de ti me puedo aguantar Que va Que va Yo ya no quiero tu perdón Cuando dije todo de ti me puedo aguantar